en este vídeo les quiero enseñar a cómo hacer un trasplante cuando nosotros tenemos este tipo de plantas que ya tienen su pan conformado como ven ahí y esto es bastante sencillo nosotros tenemos nuestro vaso en este caso macetero lo que vamos a hacer es sumergir un poco esto en agua entonces esto va a estar bastante mojado acá vamos a tener un vaso en la cual vamos a colocar un poco de este sustrato aquí con qué objetivo con el objetivo de no necesitar estar haciendo un agujero dentro porque es muy complicado entonces ahí vamos calculando cuál es la profundidad que nosotros queremos generalmente la profundidad ideal es aquella que alcance uno o dos dedos por ejemplo este está a dos dedos en general la mayoría está a dos dedos entre uno a dos dedos si yo lo coloco aquí esto va a quedar no a dos dedos mínimo a uno con esto va a quedar a uno entonces nosotros colocamos el sustrato ahí lo vamos colocando ahí y con el dedo después una vez que hayamos colocado harto vamos empujando hacia los lados para llegar y ahí y aplastamos un poquito a esto se le coloca solamente un poco de agua yo lo que recomiendo es que el agua se coloque por debajo y esto suba por capilaridad ya que esto tiene que tener siempre una zona de drenaje ahora estos agujeros que ustedes ven aquí a los lados son para facilitar el la mayor disponibilidad de la materia orgánica que se le aplicó a este sustrato nosotros aplicamos un poco de agua para que esto influye cuánta agua tenemos que aplicar nosotros tenemos que hacer nuestro ensayo de error la idea es que la cantidad de agua que nosotros apliquemos sea tal de que no genere un escurrimiento hacia abajo que no haya pérdidas es lo ideal generalmente cuando uno lo deja dos dedos y si llena todo eso con dos dedos en un suelo franco la probabilidad de drenaje va a ser muy poca quiere decir que eso va a generar un buen río aquí me faltaría echarle otra vez una segunda vez para lograr esos dos dedos aproximadamente y es así de sencillo como se hace este trasplante es bastante rápido y todos los que ven ahí lo he hecho de esta manera en menos de 10 minutos y los que están ahí también ahora los cuidados esto hay que colocarlo a semisombra idealmente con una malla rachel de un 80% negra por una a dos semanas dependiendo de cómo y se generalmente se riegan una a dos veces al día hasta que se cumple esa semana después ya uno puede darle por ejemplo un riego y después de ese riesgo ya uno puede hacer el trasplante trasplante idealmente en luna decreciente cuando la savia se concentra más en la parte de las raíces porque con eso vamos a asegurar que la blanda se estrese menos